Y hay noticias sobre la compañía de cafés Looking Coffee. Para los que no lo recuerden o no lo saben, Looking Coffee hace algunos meses fue acusado de fraude contable. Es una compañía de origen chino que se había propuesto ser la compañía que superase a Starbucks, tanto en su modelo de negocio como en su recordación, pero tenían un enfoque más bien tecnológico o disruptivo. El hecho es que fueron acusados de fraude y eso ahora tiene un nuevo desenlace. Vamos a comentar esta noticia y al final conclusiones, porque existen ciertos criterios o ciertos filtros que nosotros los inversionistas deberíamos utilizar al momento de tomar decisiones o al momento de elegir nuestras oportunidades. Pero no me demoro más, comenzamos. La cadena de cafés chinas, que permite realizar los pedidos con anticipación a través de su aplicación, llamada Looking Coffee, ha aceptado pagar a los reguladores estadounidenses una sanción de aproximadamente 180 millones de dólares, y esto para liquidar y limitar los cargos que tenían por acusaciones de sobreestimar sus gastos, sus ingresos y sus pérdidas. Esto ocurre después de que la investigación de la Comisión de Valores y Cambios de los Estados Unidos, SEC, Security Exchange Commission, concluyera que la empresa china fabricaba, es decir, se imaginaba o manipulaba las transacciones, y estas acciones eran perpetradas por ciertos ex ejecutivos y empleados. La SEC de los Estados Unidos ha acusado a la Looking Coffee de defraudar a los inversionistas de manera material e intencionada, al exagerar sus ingresos del año 2019 y al subestimar, es decir, reducir sus pérdidas netas para ese mismo periodo. Esta cadena de café no admitió y tampoco negó las reclamaciones de fraude realizadas por la SEC y presentadas en el Distrito Sur de Nueva York. El anuncio del regulador estadounidense del mercado de valores se produce después de que una investigación interna realizada por Looking Coffee el pasado mes de abril concluyese que casi 300 millones de dólares estadounidenses en ingresos y también aproximadamente 190 millones de dólares en gastos fueron fabricados, es decir, fueron manipulados o inventados para el año 2019. Abro comillas para el comunicado oficial de Looking Coffee Esta liquidación con la SEC refleja o muestra los esfuerzos de cooperación y rehabilitación y permite a nuestra compañía continuar con la ejecución de la estrategia de negocio Esto lo dijo Jinny Wu, presidente ejecutivo de Looking Coffee La junta directiva de la compañía y la administración están comprometidos con un sistema de fuertes controles financieros internos y adherirse de esta manera a las mejores prácticas para el cumplimiento y la gobernanza corporativa La investigación sobre las finanzas de Looking Coffee comenzaron después de que la firma de inversión basada en la debida diligencia, la compañía Moody Waters Research, dijera en febrero que cortarían las acciones de Looking Coffee después de recibir un informe anónimo de 89 páginas que contenía acusaciones acerca de números inflados sobre artículos vendidos en sus tiendas, entre otras cosas Esta compañía de cafés ya había recibido múltiples avisos para eliminar a esta cotizada del índice Nasdaq como resultado de las acusaciones sobre irregularidades financieras presentadas y en ese sentido el comercio o las transacciones sobre acciones de Looking Coffee fueron suspendidas el pasado 30 de junio Como lo acabamos de comentar, Looking Coffee no es que haya aceptado los cargos pero sí que ha pagado una multa de alrededor de 180 millones de dólares para cerrar el caso y cerrar por supuesto la acusación según la cual ellos falsificaron su contabilidad y la acusación lo que decía es que ellos inflaron los ingresos y recortaron o no tuvieron en cuenta muchísimos gastos lo cual a su vez subir los ingresos y recortar los gastos de manera ficticia por supuesto que infla los beneficios y esto en los mercados financieros sobre todo cuando se trata de acciones tecnológicas últimamente es premiado de manera espectacular y eso era lo que quería hacer Looking Coffee Aquí la reflexión es la siguiente Yo sé que a muchos de nosotros, me incluyo, a muchos de nosotros nos gustan algunas empresas chinas se me vienen a la cabeza en primera instancia Alibaba que me parece espectacular no solamente Alibaba por todo lo que conocemos allí está Alipay, está Ant Group y hay un montón de cosas allí metidas y todas generan dinero y hacen un negocio magnífico pero también se me vienen a la mente por ejemplo compañías como Tencent si no sabes a qué se dedica Tencent te sugiero que los googles y los busques pero Tencent también tiene un negocio maravilloso pero también se nos viene a la mente una compañía como Baidu el hecho es que hay muchas compañías chinas que pueden despertar el interés algunas de ellas mediáticas o muy reconocidas como las que acabo de comentar pero otras no tan reconocidas o startups que apenas están emergiendo o startups chinas que primero comienzan en el mercado local chino y después dan el salto a los Estados Unidos o a un mercado grande para crecer y para después realizar su salida pública inicial yo sé que a muchos de nosotros nos gusta o nos interesa estar expuestos a estos mercados emergentes asiáticos porque creemos y esto sí que tiene mucho de realidad que es en Asia donde existe en este momento el mayor potencial de crecimiento no solamente China sino Taiwán, Singapur, Vietnam o incluso el propio Japón que ahora mismo está teniendo un despegue espectacular allí creo que estará concentrada la mayor parte del crecimiento es un crecimiento que ahora mismo el mundo desarrollado encabezado por los Estados Unidos Canadá, zona euro, Australia es un crecimiento que ahora mismo el mundo desarrollado que conocemos no está teniendo el crecimiento económico será jalonado, será empujado por el sudeste asiático y en ese sentido muchos queremos estar expuestos a este tipo de compañías pero aquí atención porque ya lo hemos comentado en otros vídeos y es el hecho de que las regulaciones o las leyes contables en China son muy laxas la laxitud en términos contables lo que implica es que fácilmente tú puedes bajo tu criterio convertir un ingreso en una inversión o una inversión en un ingreso o pasar un gasto a otra cosa que no se denomine gasto para que no sea gasto el hecho es que todo este tipo de versatilidad, de flexibilidad conduce a la imaginación y la imaginación conduce a realizar acrobacias contables o gimnasia contable o conduce incluso en el peor de los casos a realizar el pedicure y el manicure de los balances lo cual quiere decir que cuando las leyes de contabilidad son laxas si te encuentras con un gestor o con un administrador que tenga un bajo nivel de ética probablemente se verá muy incentivado a maquillar los balances es decir, a maquillar la realidad financiera de la empresa que gestiona y lo que yo siempre repito es lo siguiente los mercados se basan en la confianza los mercados ni siquiera se basan en el dinero el dinero llega cuando existe confianza y uno de los pilares de la confianza y es algo en lo que todos los inversionistas profesionales es algo en lo que todos nos fijamos es la contabilidad sea que tengas pérdidas, sea que tengas beneficios lo que yo debo tener es confianza en el sentido de que esos números reflejan la realidad de la operación de que estos números, la contabilidad refleja la realidad del giro del negocio para todos los que estamos en inversiones hace mucho tiempo no es un secreto que frente a las compañías chinas existen ciertas reticencias en lo que tiene que ver con el manejo de su contabilidad y esto lo comentamos en un video hace poco en el que decíamos que el gobierno de los Estados Unidos está intentando obligar a las compañías chinas a cumplir los mismos criterios de transparencia y de regulación y de presentación de sus informes financieros trimestrales con los mismos criterios de calidad a los que están obligadas las compañías norteamericanas que cotizan en bolsa algo que me parece totalmente justo lo que ocurre es que el gobierno norteamericano lo quiere hacer porque no sería justo que una compañía tenga que cumplir ciertos criterios contables que son rigurosos y otra compañía por el solo hecho de ser extranjera no tenga que cumplir esos mismos criterios cuando las dos cotizan en bolsa y las dos se están beneficiando del dinero de terceros, del dinero de particulares que somos nosotros los inversionistas para no hacer el cuento largo cuando inviertes en compañías chinas debes incluir en tu análisis este riesgo que es un riesgo regulatorio es un riesgo legal es un riesgo de transparencia es un riesgo de gobierno corporativo es un riesgo de saber si allí se están aplicando las mejores prácticas en términos de contabilidad y de ejecución y realización de los estados financieros porque es un riesgo importante a la hora que a una compañía de estas se le destape que está falsificando los estados financieros pues estaríamos ante un caso como el de Enron o Worldcon esto ocurrió entre el año 2001 y el año 2002 aquí en Invertir Aprendiendo publicamos un video sobre Enron falsificación de los estados financieros y las acciones quedan valiendo cero caen hasta el piso y todos pierden el dinero espero que este video haya sido de tu agrado y te haya entregado valor si es así déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho me despido nos vemos en el próximo video hasta pronto